Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El delegado del Issste, Israel Patrón Reyes, informó que se ha avanzado en cinco obras y acciones con motivo del Plan Michoacán y ejemplificó que hay un avance del 98% en la remodelación de 23 unidades médicas en la entidad, entre otras acciones. En el tema de la remodelación de nueve unidades, que tiene una inversión superior a los 250 millones de pesos. Estamos hablando de que tenemos un 75% de avance. Creemos que podemos llegar al 90% al finalizar diciembre. También destacó que se han otorgado préstamos personales por 987 millones de pesos, el doble del año anterior, y se han otorgado 500 nuevos créditos de vivienda por más de 300 millones de pesos adicionales, en tanto que se han generado 2.000 nuevas pensiones, con lo que se supera la meta establecida. Agrego que se ha tenido más de 7.000 eventos de rehabilitación a derechohabientes, mientras que en prevención oportuna de enfermedades crónico-degenerativas en 299.210 personas. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.